Y hoy 14 de marzo del 2017, siendo las 13 horas con 42 minutos, me es grato declarar formalmente inauguradas las actividades y trabajos que se desarrollan dentro de la Expo Seguridad México 2017. Enhorabuena y que sea exitoso para todos los participantes. Muchas gracias. Expo Seguridad México Expo Seguridad México es el evento más importante de habla hispana. Ha sido también testigo de la evolución en materia tecnológica, en seguridad, en términos generales. Pero también ha sido un proceso muy interesante de ver cómo México en una década ha cambiado. En este contexto, digamos, de violencia, de inseguridad, nació Expo Seguridad, se consolidó. Pero no solamente por una razón, digamos, de crisis de seguridad, sino porque a la par vino un gran desarrollo tecnológico. Recibimos visitantes de más de 25 países. Tenemos paralelo a la exhibición de productos, algo que siempre nos ha caracterizado y que hemos tratado de impulsar mucho, la capacitación. Tenemos foros de conferencias simultáneos, uno dedicado a fuerzas del orden, otro que vamos a inaugurar este año, que es un foro de innovación tecnológica. Y también tenemos otro evento, digamos, paralelo en esta ocasión, que es un panel que le hemos llamado un conversatorio de mujeres en seguridad. Los retos como evento, yo te diría que básicamente es el llegar de una manera más accesible a otro tipo de visitantes. Y el gran reto, creo yo, que hemos enfrentado es el de la cultura de la seguridad. A pesar de todo, no estamos muy adecuados a una cultura de prevención. Generalmente somos un poco reactivos, ya que las cosas ocurrieron, tomamos medidas. México tenemos un problema de regulación. Tenemos, digamos, dos sectores de la seguridad privada. Un sector en un área muy oscura, que a veces raye la ilegalidad, que no cuenta con permisos, que no paga impuestos. Lo que nosotros hemos hecho finalmente es justamente una plataforma de legalidad, de profesionalización y de cultura de la seguridad. Un sector en un área muy oscura, que no paga impuestos. Un país no paga impuestos.